La Municipalidad de Guatemala trabaja 24 horas del día, no descansamos, trabajamos los 365 días del año, las 24 horas. Nos encontramos en la Tanasio, sur de la zona 12, realizando trabajos de bacheo. Después de las fuertes lluvias de este fin de semana, inclusive desde el 14 que empezaron, pues encontramos varios baches en toda la ciudad capital, por lo que empezamos intensificando los trabajos de bacheo, tanto diurno como nocturno. El bacheo nocturno lo estamos realizando en vías principales donde no podemos trabajar realmente de día, pero también tenemos el trabajo diurno donde todavía se puede trabajar para poder ir saliendo lo más rápido posible de cada uno de estos baches. Mantenemos supervisión inclusive constante con el alcalde de cada una de las vías principales, donde él nos supervisa y nos chequea el tipo de trabajo que nosotros estamos realizando.